Hola amigos de Diario Extra, soy Aníbal San. Nos encontramos en el laboratorio de criminalística, donde fue llevado el cuerpo de la niña asesinada en las Malvinas. Hemos podido conversar con la familia. Aquí los detalles. Nosotros estábamos vendiendo cuando llegaron unos hombres en un carro. Un carro azul. Y se bajaron de ahí. Y se acercaron ahí a donde estaba el muchacho haciendo... instalando las instalaciones para un bazar que va a poner ahí. Y ahí le dispararon. Ella todas las tardes llegaba a mi puesto a comerse una empanada. Recién terminaba de comerse en la casa y llegaron esos hombres. Que le hagan justicia a mi nieta. Que no se quede su muerte impune como tantos muertos que hay ahora. El atentado a la persona que era su objetivo no pudo ser cristalizado en virtud de que las rejas en las que estaban, estaban cubiertas con unas fundas plásticas. En ese sentido no tenían su objetivo claro. Porque en el interior también se encontraba un niño de dos años. Así como una persona de sexo femenino. Y en esas circunstancias, aunque el sospechoso que estaba en el interior tenía en sus manos un artefacto, un talado. Pensaron que era un arma de fuego. Producto de eso, estas personas, estos sospechosos realizaron los disparos provocando la herida a la niña. La Policía Nacional a través de la DINACER logró la aprehensión de dos sujetos que estarían implicados en el asesinato de esta niña de tres años. En la manzana 60 de la Cooperativa Dignidad Popular en el sector de las Malvinas y sur de Guayajil. Los sospechosos fueron interceptados en la manzana 42 del mismo sector cuando circulaba en el vehículo de iguales características al utilizado el momento que huían del lugar del evento.